Plantea objetivos de cuáles son innovar, cuáles es estimular la cooperación y una inversión sustentable, pero además lo que plantea es que debe existir transferencia de tecnología a pequeños agricultores, principalmente mujeres que trabajan en sus casas en pequeñas unidades productivas que van a ayudar a resolver en buena medida el problema importante que es el no acceso a la alimentación a una parte importante de la población.